a continuación haremos un ejercicio interesante de animación en pixel re en particular la animación de hundimiento o de sumergirse justamente tenemos esta escena de esta chica está ingresando a las aguas del océano pero tenemos un inconveniente está la imagen original no viene por capas y si deseamos que la chica tenga el efecto donde ella va descendiendo pues necesitamos que ella sea una capa aparte así que vamos a tener dos capas una capa va a ser la chica y otra capa va a ser el fondo sin la chica vamos a preparar cada uno para dejar a la chica en otra capa aparte tenemos varias alternativas pero voy a optar por el siguiente camino voy a volver a abrir el aplicativo pixel de red volví a ingresar y esto para acceder por aquí a el aplicativo especial de remover fondo una herramienta muy útil que ha desarrollado pixel re ingreso allí voy a abrir la imagen original la misma que ya tenía cargada en pixel re se llama inmersión ahí aparece la chica ingresando al agua la seleccionó le digo abrir la voy a abrir en el tamaño original y esperamos y el sistema procede y efectivamente ya nos ha eliminado todo lo que está alrededor de ella vamos a guardar esta imagen le digo descargar y voy a llamarla chica sumergida ese va a ser el nombre para esa capa le digo guardar regresamos a pixel re voy a abrir un momento la imagen de la chica sumergida archivo abrir aquí está pero tan solo será un momento para ajustar su tamaño vamos aquí a la opción de recorte y vamos a reducir el tamaño de la imagen para que sea más fácil la manipulación de esta capa ahora en breve sobre el fondo ahí la estoy recortando bien vamos a guardarla nuevamente archivo guardar como png por supuesto para que admita la transparencia vamos a guardarla y vamos a sobre escribir el archivo de chica sumergida simplemente le estamos ajustando su tamaño ya podemos cerrarla bueno ya he guardado entonces como un archivo aparte la chica un layer independiente y ahora vamos a proceder en esta escena a eliminarla tenemos varias alternativas pero voy a optar por la herramienta de curar y específicamente con esta opción la de eliminar objeto aquí vamos a ajustar un tamaño de pincel puede ser por allí ahí lo podemos ver y aquí podemos ajustar la calidad del procedimiento de remoción que puede ser desde un procedimiento rápido de menor calidad hasta un procedimiento ultra de mayor calidad pero que va a tomar mucho más tiempo voy a dejarlo en un proceso balanceado así que estamos listos y ahora procedemos con el pincel a tocar el objeto a eliminar ahí vemos en verde lo que va a ser eliminado de la imagen soltamos y aguardamos y vemos como poco a poco se va desvaneciendo el objeto y va desapareciendo gracias a este algoritmo de pixel r magnífico muy bien ya tenemos el fondo y ahora sobre el fondo vamos a cargar a la chica sumergida nos dirigimos al menú capa le decimos añadir imagen como capa aquí está chica sumergida ahí la tenemos le decimos abrir ahí aparece muy bien podemos aquí desplazarla ubicarla a nuestro gusto puede ser en la ubicación más o menos original más abajo más arriba vamos a dejarla por aquí en la mitad y ahora vamos a darle la animación la activamos aquí vemos que aparece la capa chica sumergida podemos apagarla encenderla muy bien nos dirigimos ahora al menú animación y abrimos el panel de animación podemos animar toda la escena o podemos animar una capa particular por eso nos dirigimos entonces a capa en este caso son muchos los efectos que podemos jugar practicar ahí los tenemos pero el que nos interesa en este caso es este el efecto zinc o efecto de hundimiento o de sumergirse aquí podemos darle play para ver la animación ahí la tenemos y aquí podemos ajustar aquí con estas flamas vamos a ajustar la velocidad que puede ser alta puede ser lenta una sola o puede ser aquí normal con dos flamas en este caso voy a dejarla solo de una entonces aquí una velocidad lenta vamos a cerrar aquí si queremos ver nuevamente la animación nos dirigimos aquí a animación vamos a ver la animación completa le decimos play y ahí tenemos nuestro efecto de hundimiento también podemos repetir la animación con control enter para que la volvamos a ver ahí dice esto era lo que pretendíamos si deseamos guardar esta animación podríamos dirigirnos al menú archivo decirle guardar por supuesto como se trata de una animación podremos guardarla en formato mp4 como un pequeño vídeo o como un gif animado o si deseamos todos los cuadros o frames de la animación comprimidos en zip esta sería la alternativa o si aún no hubiésemos terminado y más adelante otro día quisiéramos hacer más a esta animación y conservando las capas y los procesos que ya llevamos en ese caso lo guardaríamos como pxz pero curiosamente aún no lo voy a guardar porque voy a agregarle un elemento sorpresa así que por ahora voy a cancelar y voy a agregar otra capa más me dirijo al menú capa voy a decirle añadir imagen como capa y tengo por aquí un objeto sorpresa para agregarle a mi escena va a ser un tiburón le digo abrir ahí está vamos a ajustar el tamaño de esta capa también podemos ajustar la ubicación inicialmente puede aparecer arriba debajo de la chica aquí voy a dejar que el tiburón quede debajo de la chica atrás eso y aquí muy bien activo entonces la capa del tiburón me dirijo al menú animación panel de animación activo aquí capa va a ser animación para la capa en este caso el tiburón por ahora no tiene ninguna y entre los efectos voy a elegir este que es de crecer crecimiento grow vamos a darle aquí play y vemos cómo va apareciendo y creciendo el tiburón desde el fondo como parece que la animación está muy rápida vamos a dejarla en la más lenta ahí está y adicionalmente podemos aquí con esta opción generar un pequeño delay un pequeño retraso en la animación vamos a hacer clic aquí en delay voy a colocar un delay de un segundo puede ser eso un segundo muy bien cerramos aquí nos dirigimos al menú animación le decimos play muy bien aparece la chica sumergida y aparece luego el tiburón ahora sí vamos a guardar nuestra animación nos dirigimos al menú archivo le decimos guardar vamos a guardarla como un mp4 con los parámetros que vienen por defecto vamos a decirle guardar como vamos a guardarla y vamos a llamarla animación de inmersión le digo guardar el sistema procesa vamos a darle un tiempito para eso ahí ha terminado archivo salvado acaba de indicar estamos ahora en la carpeta de destino y vamos a ver la animación de inmersión procedemos a verla se abre el reproductor que tengamos y ahí aparece la animación vamos a verla nuevamente la chica se sumerge y aparece el tiburón como vemos aplicar estos efectos es muy sencillo y nos podemos divertir con las diferentes opciones de animación que nos ofrece pixeles re